hola chicos espero que se encuentren bastante bien gente de informática colectiva en el vídeo del día de hoy hablaremos del nuevo menú secreto de facebook probablemente estés viendo este vídeo porque tengo la curiosidad así que déjame decirte que yo siempre tengo la versión beta y recuerda que siempre traigo modos antes de que salgan estas nuevas actualizaciones y hay que recalcar que facebook se ha estado constantemente actualizado en un vídeo anterior que hice les estaba mostrando que ya se activó el modo oscuro en ciertas cuentas así que si quieres ver ese vídeo lo estaré dejando en la descripción de este vídeo así que chicos como de costumbre vamos a ver qué aplicaciones ya que ustedes luego buscan los apk y recordemos que esta aplicación se acaba de actualizar hace unos tres días así que chicos pues una vez que ustedes la hayan actualizado probablemente te aparezca pero no solamente es la aplicación o qué versión sea sino que tu cuenta se va a ir desbloqueando en mi caso pues hay cosas que no aparecen en mi cuenta y bueno chicos pues rápidamente vamos a irnos a facebook ustedes lo ven normal todo bonito todo chévere pero chicos al momento que ustedes bajan vean que sale este nuevo menú en la cual pues podemos personalizarlo a nuestro gusto ok y bueno pues aquí podemos ir a favoritos nos aparecen pues las páginas y los amigos favoritos o publicaciones que nosotros pues nosotros tengamos en nuestra cuenta ok chicos así que pues a todo lo que nosotros nos haya dado curiosidad se nos va a aparecer una insignia de favoritos en mi caso pues tengo páginas que sigo y chicos pues aquí en recientes nos van a aparecer las publicaciones que hace un momento se ha publicado en este caso de todos los grupos que nosotros seguimos grupos personas etcétera y vean chicos y bueno chicos pues también podemos ponerle en filtro podemos seleccionar las noticias que nosotros queremos por ejemplo inicio dice mostrar las publicaciones pero más relevantes así que en inicio vamos a ver que las más relevantes o las que más rating tienen son las que se van a mostrar un interés así que podemos ir modificando estos menús el forma nosotros en recientes o preferencias de noticias podemos seleccionar seleccionar estas opciones así que pues para tener una segmentación mucho mejor por ejemplo dice volver a conectarte a las personas que desea seguir ok estas son las personas que dejamos de seguir las podemos volver a seguir en favoritos pues nos van a aparecer como ya les había mostrado todos los productos y servicios que pues nosotros tengamos de favoritos ocultar temporalmente pues nos va a aparecer las personas o grupos que no queremos que se aparezca en nuestra noticia tal vez es un poco confuso y explicarles pero sí que te va a ser útil si al momento tú sólo quieres ver historias más destacadas pues en publicaciones más destacadas de personas que te interesen y bien chicos espero que te haya gustado recuerda recuerda seguirnos en nuestra página de informática colectiva te estaré dejando la descripción de este vídeo también síguenos en nuestro grupo de programas para windows y android bien chicos siguen en mis redes sociales la de like al vídeo suscríbete comparte